a ver como un grupo de jovencitos que oscilan entre los 16 años 13 a ver 14 años se lanzan desde una altura de más de 40 metros estos muchachos ponen en peligro sus vidas lanzándose esta altura entonces como está el río ya que bajando mucha agua después de desagüe de la presa de tavera vamos a conversar con algunas personas vamos a ver las imágenes hombre lo que están haciendo que muchas explica y todavía no está limpio que no sabe lo que trae bueno los padres ahora mismo aparecen pero si sucede algo grave van a aparecer y van a estar esculpando las autoridades como la gente como 89 que se están tirando y son jovencitos mucho chiste la que no tiene experiencia hay lo que se puede opinar es que ellos lo que están buscándose el peligro yo mismo arriesgando su vida detrás de nada porque no se ve beneficios yo lo han hecho varias veces ya no hay muchas veces hoy la tienen ellos de joven cuántas cuántos metros hay donde ellos se lanzan los más altos ya más o menos pero hay uno hay unos 15 16 metros que uno bajando esa altura hace un buen coste usted se usted se lanzaría aunque me den los cuatro de muchos ya tienen un valor y mira muchachos tremendo tira ese día y oye y mira cómo está el río enfoca para allá que está con ese río y eso está profundo hoy eso está muchísimo ahí y las edades son y más o menos como la edad yo hay uno que tiene como 14 otros 13 otros 16 y otros 19 usted le gusta lo haría y por un millón de pesos